hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por visitar este espacio hoy estaremos hablando nuevamente de google accent pero en esta oportunidad vamos a agregar un método de pago para poder recibir los ingresos que generamos por los vídeos que subimos en youtube este es un procedimiento que podemos realizar una vez que hemos validado nuestra dirección con el ingreso del código pin pero si por casualidad has tenido inconvenientes con el código pin no has logrado recibirlo por acá arriba te dejo un vídeo donde te enseño qué debes hacer en ese caso pero si has validado tu dirección podremos agregar un método de pago aunque no hayas alcanzado el umbral de pago ojo sólo vas a poder cobrar una vez que hayas alcanzado el umbral de pago que en algunos países puede ser de 100 dólares pero esto puede variar dependiendo del país en el que te encuentres en google accent existen tres métodos de pago la utilización de estos métodos puede variar de acuerdo al país en el que te encuentres porque algunos no se encuentran disponibles para todos los países entre ellos tenemos cobro por cheque transferencia electrónica bancaria y transferencia bancaria para mayor información sobre estos métodos de pago te dejo el enlace de google accent en la descripción del vídeo para que puedas revisar el de tu mayor interés en el caso de venezuela que es el país en el que me encuentro podemos recibir los pagos por cheque y por transferencia bancaria que es el método más utilizado por los youtubers venezolanos en el caso de la transferencia bancaria en la actualidad sólo está autorizado un banco que es el banco mercantil para este método tienes la facilidad de si no posees la cuenta en este banco puedes pedir el favor a un familiar o a una persona que sea de tu entera confianza que posea una cuenta en este banco y así poder agregarla un requisito lo que es importante es que la cuenta debe tener un periodo de antigüedad de al menos seis meses y estos cobros tanto por cheque como por transferencia bancaria se van a estar haciendo en bolívares al cambio de la tasa del banco central de venezuela no se van a hacer en dólares y en el caso de la transferencia bancaria se te van a estar realizando unos cobros de algunas comisiones por recibir este dinero en tu cuenta hoy vamos a estar aprendiendo cómo agregar el método de pago de transferencia bancaria a google y accen así que comencemos ingresamos nuestras credenciales en accen correo electrónico clave y una vez que estamos en la página principal en mi caso me aparece este mensaje que me dice que para obtener ingresos en accen debes agregar tu información de pago y conectar tu sitio conectar el sitio cuando se trata de una página web nosotros vamos a estar agregando información de pago pero para un canal de youtube así que voy a subir y voy a hacer clic en accen para youtube allí se me despliega ya la información de los ingresos procedentes de youtube bajo y voy a hacer clic en la opción pagos luego voy a hacer clic en información de pagos del lado derecho voy a hacer clic en cuenta de pagos se me despliegan estas opciones selecciono la segunda y vamos a agregar una forma de pago y vamos a hacer clic en agregar forma de pago y en el caso de venezuela las cuentas de pagos que podemos utilizar o las formas de pago que podemos agregar son por transferencia y por cheque yo voy a estar seleccionando por transferencia se me despliegan estas opciones para llenarlas lo primero que nos pide es el ID del beneficiario esta información es opcional luego tenemos que agregar el nombre en la cuenta bancaria esto se refiere al nombre completo del titular de la cuenta tal como aparece en sus estados de cuenta se debe escribir tal cual si aparecen primero los apellidos y luego los nombres de esa manera tiene que ser escrito o si aparecen primero los nombres y luego los apellidos debes escribirlo de la misma manera en la que se encuentra registrado en el banco luego de esto tenemos que colocar el nombre del banco como les mencioné anteriormente vamos a agregar el banco mercantil luego lo vamos a agregar y estaremos agregando el suite o bid es un código de identificación entre 8 y 11 caracteres que se usa para identificar el banco para realizar las transferencias vamos a buscar este código este código lo podemos encontrar en google simplemente colocando la palabra suite bid y el nombre del banco ya yo lo tengo por acá aquí vamos a conseguir el código como les dije es un código de 8 caracteres y acá nos aparece el nombre completo del banco mercantil que es mercantil compañía anónima banco universal así que lo voy a copiar tal cual como aparece allí y luego de eso voy a copiar el código que son estos 8 caracteres y luego voy a estar escribiendo el número de cuenta en el caso de venezuela el número de cuentas son de 20 dígitos en nuestra libreta tal vez podemos conseguir el número de cuentas separado por guiones pero esta información los guiones no lo vamos a colocar solamente vamos a agregar los números procedemos a agregar esta información y una vez culminado vamos a pasar al siguiente renglón donde tenemos que ingresar nuevamente los 20 dígitos de la cuenta bancaria ingresamos los dígitos luego nos pide esta información de banco intermediario el nombre del banco intermediario dice que es opcional por lo cual no lo voy a llenar si hago clic en esta otra opción también me está pidiendo el código suite del banco intermediario que como les dije anteriormente es un código de identificación único de cada banco pero nosotros no lo vamos a estar agregando porque nos dice que es opcional ambas opciones son opcional así que la vamos a omitir bajamos y acá ya nos aparece establecido como forma de pago principal este método que estamos agregando es necesario que lo tildes para establecerlo como principal en el caso de que no lo tengas tildado debes hacerlo una vez que lo tildas vamos a marcar el botón guardar y acá ya podemos observar como forma de pago la transferencia bancaria ya nos aparece como método principal si podemos quitar o editar esta forma de pago o si lo deseamos también podemos agregar una nueva forma de pago puedes tener varias formas de pago pero solo una va a quedar establecida como forma de pago principal hasta acá el tutorial del día de hoy espero que haya sido de tu agrado no olvides regalarme tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y compartir este vídeo con cualquier persona que creas que le pueda ser de utilidad nos vemos en una próxima oportunidad